Muy buenas tardes chicos y chicas aquí Genix haciendo una partidita en el SWAT 4 vamos a continuar con la serie y en este caso pues tenemos que entrar en la casa de un tipo que está bastante enfermo, o sea tiene un par de chicas secuestradas tiene a su madre que la tiene totalmente engañada porque la madre está loca y él es un enfermo de... vamos, de... por todos los lados. Bueno, os quiero enseñar varias formas de abrir las puertas que tiene este juego, ¿de acuerdo? recordaros que es un juego táctico ante todo así que vamos, por ejemplo, la primera que os quiero enseñar es forzar la cerradura, vamos a entrar sin hacer sin hacer ruido, como podéis ver dice, sacando las ganzúas, y mira, con unos alicates se pone ahí el tío que no veas. Bueno, ya vi que os gustó mucho el primer capítulo, os dejaré el enlace en la descripción, ¿de acuerdo? así que espero que se os guste tanto o más que la anterior, chicos, ya os digo que cada vez se van incomplicando las misiones, cada vez se van haciendo más divertidas, así que espero que os vaya enganchando más ¡Venga, va, policía! No hay mi clip por aquí, venga, va vamos, pues venga, abrir esa también venga, ya que estamos, vamos a liar la gorda aquí en el garaje parece que no hay nada ya digo, seguimos, sí, sí, franqueo y despeja vamos ya digo que seguimos con las pistolas de pimienta mientras puedo seguir con estas armas voy a seguir así ¡Al suelo todo el puto mundo, coño! ¡Venga! no hay nadie aquí, no hay nadie vale, vale, vale saben que estamos aquí esa era la otra forma que quería enseñaros de abrir las puertas que era con la escopeta de franqueo, ¿de acuerdo? una es con la ganzúa para no hacer ruido y la otra con la escopeta es decir, ahora mismo pues ya deberían de saber que estamos aquí porque mira lo que les acabamos de hacer a la puerta, se la acabamos de reventar vamos a abrir, esta puerta es para subir al piso arriba así que la voy a abrir la última voy a abrir primero esta y ahora abrimos esta, a ver qué pasa ya digo que yo he jugado a este juego anteriormente o sea, me conozco bastante bien las misiones pues sí, venga, fuerza, la cerradura, la espeja hay uno de mi equipo que está cagado como descubra yo tienes le pego cuatro pimientazos en la cara, hombre aquí hay alguien ojo, este es el cuarto del psicópata tiene leche por el suelo que no estoy yo de todo seguro de que sea leche pero bueno ¿qué es? Suga Blast tiene Crispy bueno, sí, si tiene Crispy exactamente, compañero es un enfermo mental este es el tío que estoy buscando yo, de acuerdo para que lo veáis esta es otra puerta que ahora tendremos que abrir pero primero voy a abrir la otra esta otra de aquí bueno, no suelo no abrir puerta a ver, aquí no hay nadie que está la caldera y la lavadora o sea, el cuarto de la caldera que tienen todos los americanos en sus casas yo no sé tienen casas de 800 metros cuadrados y venga, y ahora todo el equipo abriré de despejar vais a ver chicos la que se tiene aquí montado es el pirata este venga va al puto suelo gordo quita coño le tengo que correr ¿dónde está la gente aquí? aquí hay nadie vale, aquí hay una chica la tiene secuestrada que cerdo, tío aquí hay una chica mírala, mírala, mírala es que la quiere o sea, no sé ni lo que va a intentar hacer con esta gente fíjate, hace madre mía hace maquetas de las chicas bueno, esto es más raro venga abrir y despejar aquí vamos está la cerrada esta también que sí pues no está abierta vamos, vamos ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás tío? mierda ¡oh! vaya trascazo me ha metido que te tires al puto suelo gordo vaya, vaya me ha pegado un cañonazo curioso venga hombre esposarlo al desgraciado este y aquí está la chica ponte de rodillas chica venga que ya te vamos a rescatar tranquila que no te toquemos que está diciendo encima que no le toquemos el tío mierda este el que se parece al al de la familia Adam no me acuerdo al fétido coño al fétido de la familia Adam el maldito tío mierda que encima se atreve a dispararme informamos también sobre la chiquilla esta vamos a recargar este arma y venga chicos nos vamos al piso de arriba seguidme va venís todos también hemos informado de tu presencia ¿verdad chicas? si venga equipo ¿dónde coño estáis? ya vienen venga vale pues venga vámonos para el piso de arriba que hay jaleo aún nos queda por por ver a un a un criminal a uno de ellos y también nos queda por rescatar a la madre del tío ¿de acuerdo? así que vamos a seguir con la misión a ver yo de despejar estará cerrada el tío será un maldito enfermo o sea que lo tendrá todo fija de luz o sea tiene toda la casa llena de cámaras ahí tiene una aquí tiene otra tendrá más por aquí vale venga ¡policía! que somos los putos SWAT no tenéis miedo de los putos SWAT americanos venga exactamente aquí no hay nadie absolutamente así me gusta está despejado ahí está despejado y me os habéis asomado por aquí tenéis unos huevos que os lo pisáis tírate al suelo tírate al suelo tírate al suelo así me gusta el suelo señora equipo es posarla vale 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 a ver y por aquí creo es más seguro vale vale hemos completado la misión pues mira al final no tengo que no tengo que hacer nada con ningún otro criminal así que hemos terminado chicos espero que os haya gustado tanto la pantalla como a mí aunque ha sido una misión bastante básica ya os digo que luego se va a ir complicando mucho 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 cada capítulo así que como siempre chicos muchísimas gracias por todo like, fanferrete cualquier cosita se ayude y se agradece de verdad así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego